Hoy yo puedo preparar, muy fácil en mi hogar, una mousse deliciosa Royal presenta Mousse Royal, solo es necesario agregar leche, batir y poner a enfriar Mousse Royal siempre sale Royal Cuando con la luz me puedo lucir, toda mi vida se viste de Royal Mousse Royal, de chocolate, vainilla y limón Mousse Royal, la especialidad francesa de Royal